¡Suscríbete al canal! Vamos a ir al castillo ese o lo que sea, tío. La zona de desierto ya ha estado antes, pero solo hasta aquí. O sea que estos van a... Descubrir una nueva entrada en las ruinas por casualidad. Cuando atravieses el acceso, sigue todo recto y la encontrarás. Me disponía a visitar las ruinas, pero me pertiene el desierto. Además de ser increíblemente extenso, hay muchos Pokémon que te salen al paso. Si no tienes confianza en ti mismo, es mejor no adentrarse, ¿no crees? Puede ser. De hecho, voy a usar un repelente porque no estoy ahora para... Para escapar. Además de que cada vez que entras en un... Eso sí encuentro los repelentes. Cada vez que entras en un... Lo diré. ¡Lo diré! ¡Combate! Tío, en serio, la palabra que no me salía es combate. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo grave que estoy? Tienes que... ¿Esto dónde lleva, tío? Creía que ya estábamos en la zona desierto. Resulta que tiene una entrada y todo. Vaya. Bueno, lucharé con este. Ah, pues no. Voy a ir rápidamente al castillo. Está a lo más... Lo más a la derecha posible. Vale, ya está. Fin del repelente. ¿Piedra a fuego? No me lo esperaba para nada. Dios, piedra a fuego. No puedo evolucionar a nadie, pero... Es que no me esperaba ninguna piedra a fuego. Llevo a hacerse el primero. Vale, vamos bien, entonces. Es que cada vez que entras en un combate tienes que... Esperar a que te salga la animación de la arena. Después, si el Pokémon intimida, pues también. Y yo qué sé, tío. Oh, Ducklet. Ojalá no me toque un Ducklet en la vida. Odio a Ducklet. Ni él. No me gusta ni él, ni su evolución. Está a nivel 24. Ojo, eh. No me gusta ni él, ni su evolución. Creo que incluso le quito más con... ¿Que me baja? El ataque. Vale, tal vez debería hacer entonces pistola agua. No sé yo. No sé yo. Con Concha Filo le quito más, seguro. Pues no, le quito más o menos. La misma caca. Creo que ahora ya muere del siguiente a lo que sea. Así que adiós. Nos vemos. Tengo que cambiar el primer Pokémon. No estoy aquí para lavear, eh. Estoy aquí para capturar un Pokémon, nada más. Gracias por la valla, Safrae, hombre. Pues eso, espero que no me toque el pato ese, tío. Es que no me gusta nada. Además de que ya tengo dos Pokémon de tipo agua. Y yo qué sé, tío. No quiero más. No quiero tener... No quiero que esto sea un monotipo de Pokémon de tipo agua, la verdad. Si fuera de tipo planta, todavía. Perdón. Bla, 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 bla. A ver, dime que tienes solo un Pokémon, que es fácil. Bueno, tienes dos, casi que mejor. Perfecto. Así, sí. Aunque claro, ahora sí que me vendría bien tener a... A un... A un... A un... ¿Cómo se llame, tío? Pokémon de tipo agua. Aquí, Cersei. Estoy espeso, ¿eh? Últimamente llevo... Hijo de puta. Llevo dos días así un poco espeso. ¡Podría haber muerto! Un poco espeso de que no sé ni hablar. Estuve jugando al Zelda Twilight Princess, que pronto se acaba. Os aconsejo, de verdad, que veáis por lo menos los dos últimos vídeos. Porque es una maravilla increíble. Vamos, no sé. Venga, no sé qué Pokémon me ha sacado. Blitz, le vale. Mejor. Menos mal que... ¡No! ¡Dios! Gracias por el crítico. Aún así es más rápido. Tengo miedo. Tengo miedo. Es que tendría que haberle hecho de primeras... Eh... Excavar. Pero bueno. Ahora saco este. No me afecta. Se muere por la... Por la arena que no me afecta a mí. Al ser de tipo tierra y todo va perfecto. Cuidado de quemarte. ¿Por qué me dicen cuidado de quemarte? ¿Acaso... ¿Acaso hay Pokémon que queman? Pronto. Muy pronto. ¿Y no hay nada? Bueno, una Pokémon, eh. ¡Tumba rocas! ¡Oh yeah! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me gusta tumbar rocas. Creo. Potencia 50. Podría ser mejor. Pero bueno. Es el único ataque de hipóroca que tengo. Y lo puede aprender Winryful y Vendetta. Vendetta. Que tiene ataques de mierda. Por ejemplo... Tormento no se lo quiero quitar. Buena baza tampoco. Bucle arena tampoco. Y bofetón lodo solo tiene 20. Para eso hago bucle arena. Así que venga, lo quito. Tiene un ataque de tipo roca y yo qué sé. Me puede venir bastante bien. Aquí que hay. Nada. Espera, Zauri. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Aquí sí. Vale, está ahí. ¡Nieee! Justo aquí. Polvo estelar. Creo que es simplemente para venderlo. A ver, ¿dónde está...? ¿Dónde están las ruinas estas? ¿Dónde están...? ¡Hostias! ¡Huye, huye, 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 huye! Bien, bien, bien. Vale, cambio. ¡Cambio! ¡Cambio de Pokémon! Pondré el primero esta vez a Vignitz. Sí. Sí, luego ya iré a curar. Tranquilidad. Vale, aquí está. Esto está muy bien y tal, pero lo que viene siendo el escama corazón. Vale, me gusta, me gusta, porque creo que con eso puedo enseñarle ataques a los Pokémon. Con esto se supone que hay una bajada. ¿Todo recto? ¿Todo recto hacia abajo? Creo que no. No me suena por lo menos que sea todo recto hacia abajo. Dios, que sí. ¿Ves? Es que intimidación, arena. Cada combate es un coñazo. Sigue recto, me ha dicho el otro. Es que hay una bajada, hay una entrada secreta, eso lo sé seguro. ¿Dónde está? No me acuerdo. No es esto, ¿verdad? Parece una antigua estatua Pokémon. No es esto, o sí. Bueno, sea lo que sea, Castillo Ancestral, primer Pokémon de ruta. Hay que capturarlo, es... Vale, lo que me suponía. No me gusta mucho, pero... Me viene bien, porque voy a sustituir con él... A este, a pecho. Y yo sacaré a Vendetta. Está a nivel 21. Con buena baza no lo mato, vamos. Espero que no, por lo menos. No lo mates. No lo mates, por favor. Menos mal. ¿Momia? La habilidad de Vendetta ahora es Momia. Vale. ¿De qué me sirve a mí eso? O sea, es muy, muy malo. Es... No me hace nada, no lo sé. Bueno. Eh... Creo que usaré una... Una Pokébola. Normal. Y debería entrar. O no, no sé. A ver, quién sabe. Uno. Dos. Y... Tres. Ahí está. Bueno. Pues este se va a llamar Camelot. ¿Por qué? Porque me apetece. Os recomiendo pasar por el canal de Camelot. El nombre completo es Camelot23. Sube Pokémon también. Ahora mismo está con un... Random... No. Nuzlocke del Pokémon HeartGold. Está ya... Cerca de la mitad. O sea, cerca de la liga Pokémon. Le queda después todo canto. Así que bueno. Y hemos dicho Camelot... Camelot... Vale. Hay más... Hay más motes. Sí, hay bastante más. Pero... El Camelot ha sido el primero que he visto. Y es el que pondré. Vale. Pues ya tengo un Pokémon. Me puedo ir de aquí. Así de claro te lo digo. Podría estar aquí leveando y tal. Pero prefiero levear fuera de cámara. Creo recordar que aquí no hay nada más. A lo mejor algún objeto o algo así. Pero... No... No quiero. No quiero ahora perder el tiempo en esto. Quiero avanzar en la historia. Me siento más seguro si avanzo en la historia. Porque... No lo sé. O sea, me siento más seguro. Qué forma de decirlo. Bueno. Ya tenemos un Pokémon más por lo menos. Voy a sustituir a Peck Show. Eso sí. En cuanto llegue a la siguiente ciudad. Porque si no... Es que aquí está lleno de entrenadores y tengo que venir a entrenar sí o sí. Gafas de sol. Muy bien. Me viene bien. Se las podría dar a Winry Full. ¿Qué objeto llevas? Tío, en serio. Tengo que mirarlo aquí. Garra rápida. Ninguno. Ninguno. Repartir experiencia. ¿Ves? Este se lo podría dar. Pero es que este lo voy a sustituir ahora. El repartir experiencia no se lo quiero quitar a este. Porque quiero que suba un poco más de nivel. Pero después seguramente sí que le dé las gafas de sol para ataques de tipo siniestro. No, quería pasarte por detrás. Hostia, quería que estaba un cuadrado de la cuadrícula del juego por detrás, tío. Bueno. Rata porrera. Me puede joder bastante. O sea que prefiero cambiar, sacar a Toloco. Y ya está. Hipnosis que no me afecta. Como soy de tipo tierra, tampoco me afecta la tormenta. Y triturar. Vale, no me quita tanto como creía. Y está en la mierda en el siguiente turno. Dios, no sé qué me ha hecho. Sal muera. No, ¿qué me ha hecho? Sal muera. Estoy... No sé qué me ha hecho. Pero me ha quitado bastante. Vale, quiere aprender. Embargo. Primero tengo que ver qué hace. No lo recuerdo. Quita el objeto o algo así, ¿no? Impide al objetivo usar el objeto que lleva. Su entrenador tampoco puede usar objetos en él. Hostia, esto... Esto es muy jodido. Pero no hace nada más. Prefiero Tormento, la verdad. Prefiero Tormento. La verdad es que sí. Vale. A ver si puedo llegar a la siguiente... ¿Esto qué coño es? Ah, vale. Un entrenadorcito. ¿Tú qué? ¿Me curas a los Pokémon antes de ser enfermero? Ah, sí. Me curas a los Pokémon, pero primero un pequeño combate. Solosis. Hostia, Solosis. ¿Es de esta generación? Ni me acordaba. Hostias. No esperaba quitarle tanto. He subestimado el poder de buena baza. Está subiendo la decencia especial y se nota. Le he quitado un poquito menos. Bah. Pero nada. Me curas a los Pokémon, ¿verdad? Sí. Entonces podría quedarme por aquí teniendo esto tan cerca. Venga, contigo lucharé que tienes Pokémon. Vale, pues nada. Justo con el que hablo me quiero luchar. Pues que le den a todos. Me he cabreado. Se fue. Se fue. Vale. La cuestión... ¿Cómo se va? Por aquí, ¿no? Por aquí todo recto. ¿Se llega a ir? Sí. Sí, porque aquí ya no he estado. Pues vamos. O sea, digo que lo haré fuera de cámara, pero no sé si realmente hay algo que valga la pena ver o no. O un objeto muy importante o lo que sea. Si creéis que lo grabé, lo grabo. Pero no lo veo necesario y, no sé, prefiero avanzar en la historia todo lo que pueda. Tampoco se trata de alargar la serie al máximo. Aquí hay una entrada. Tiene que haber una entrada. ¿No? Pues no se entra por aquí, se entra por otro sitio. Pero yo creo que aquí a la derecha se puede ir. Por lo menos me suena eso. Pero, bueno, que me suene no significa que sea verdad ni que nada. Uf. Bueno, voy bien de ataques. Así que... De ataques de vida de los Pokémon, digo. ¡Hola, tías! Ven aquí, anda. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenéis para mí? Cuando Camila me llama y me pregunta cosas sobre los Pokémon de tipo eléctrico, me acuerdo mucho de vosotros. Bueno, a lo que venía. Aquí tenéis. ¡Tachán! Ah, que por cierto, es verdad. El siguiente líder del gimnasio, creo recordar que es de tipo eléctrico. Con lo cual, me viene bien tanto el Pokémon que he capturado, que no sé cómo se llama, Vendetta, como Toloco. O sea que, guay. Tío, tú también. Eh, Ultra Balls. Muchas gracias. Tenéis que buscar una buena Poké Ball cuando os encontréis con un Pokémon que queráis tener. Después de todo, puede... ¿Buscar o usar? Es igual. Después de todo, puede que sea la primera y la última vez que lo veáis. Aparte de eso, no os olvidéis de completar la Pokédex, ¿vale? Aunque esto suene raro, viniendo de mí, disfrutad del viaje y todo lo que podáis. Ah, pero no os preocupéis por la Pokédex, porque no tenéis que hacer nada. Bueno, algo sí que hay que hacer, pero vosotros ya me entendéis, ¿no? Y una vez dicho esto, tengo que ir a ver a Abel. Abel, que Dios sabe dónde está. Yo, desde luego, no lo sé. Para que empezáramos nuestro viaje, la profesora Encina nos dio un Pokémon y la Pokédex. O por lo menos eso es lo que parece. Pero lo cierto es que como nuestras madres querían que viéramos mundo, se reunieron con la profesora Encina y le encargaron que hiciera todo esto. Mi madre me lo ha contado todo. Entonces, ¿qué vas a hacer, tías? Ya lo tengo. En la Ruta 4 todavía hay Pokémon que no hemos capturado. Si lo hacemos, será una buena forma de mostrarle lo agradecidos que estamos, ¿no crees? Sí. Pero yo estoy haciendo un nuzlo que no puedo capturar más Pokémon. Lo siento. Bueno, estamos aquí en... No ha salido. No sé dónde estamos. Oye, tú sabes dónde está la guardería, ¿no? Ja, que sepas que somos del equipo Plasma. Equipo Plasma. Nos dedicamos a robar los Pokémon de la gente. En la guardería debe haber un montón de Pokémon. Nos vamos a quedar con todos. ¿Pero qué es esto que te estáis diciendo? Ah, tú tienes pinta de entrenar y ser bastante fuerte. Ayúdame, por favor. ¿Combate? 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 Puede que incluso sea combate... Doble combate no. Dos combates. Así de fácil. Vale, me puede reventar. O sea, que prefiero cambiar, como siempre. Nivel 18. Vale, sacaré a Vendetta. Triturar. No me va a quitar nada. Bueno, me ha quitado más de lo que esperaba, pero bueno. A ver, bucle de arena. Se está protegiendo, hijo de puta, bucle de arena. Detección. Falló. A ver. Vale. Y ahora buena baza. Ah, podría... Es que no sirve para nada, tío, en realidad. Es igual. Cuando matas a un Pokémon, la aumenta el ataque por lo de la autoestima. Que no sé si es la habilidad. Juraría que sí. Porque si no, tendría intimidación. Y no lo tiene. Con lo cual... A ver, Travis. Perfecto. No lo había ni visto. Ni me había fijado en el... En el Pokémon que me iba a sacar. Doble objeto. No me va a quitar nada. Y está en la mierda. Uy, pues no. Pues casi. Venga, adiós. No me envenenes. Claro, no puede. Soy de tipo tierra. Los de tipo tierra no se pueden envenenar, ¿no? ¿O sí? No, los de tipo veneno no se pueden envenenar. O algo así. Ahora no estoy seguro. Da igual. Da totalmente igual. No igual, sino igual. Pero tú de qué vas. Por ahora nos vamos. Vamos a olvidar las penas en el parque de atracciones. Vale, pues no es combate doble. O dos combates, mejor dicho. Gracias. No hagas caso a los tipejos. Eso sí. Acepta esto, por favor. Tenía pensado hacer turismo por Ciudad Mayólica con la bici. Pero al final nada de nada. ¿Me da una bici? ¡Uhú! Gracias. Trabajo en la guardería de la ruta 3. Si tienes algún Pokémon que quieres que te cuidemos, pásate cuando te apetezca. Mira que tenía que hacer turismo. Qué mala suerte. Mira que quería hacer turismo. Vale. Oye, tías. Hostia, qué coñazo de hablar. La profesora Encina dijo que hay un montón de sitios que ver en Ciudad Mayólica. Están el parque de atracciones, la cancha, el gran estadio y además el metro Batalla. Yo quiero pasarme por el teatro musical. Nos vemos. O sea, de todo lo que me ha dicho, ella quiere ir a lo que no me ha dicho. Pues nada. Vale, aquí hay que ver si se pueden capturar Pokémon o conseguir Pokémon o algo. Yo de momento voy a ir por los edificios a ver qué es cada uno. ¡Eh! Quería que me curaras. El teatro que no es sin querer. Es que tengo la costumbre de cuando hablo con una... Ah, por cierto. No, 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 no. Y tengo que cambiar el Pokémon. Tengo, tengo, tengo. No, quiero cambiar el Pokémon. No es que tenga que hacerlo. Así que vamos a mover Pokémon. Y quiero a este. Anulación, niebla, tinieblas, infortunio. ¡Tinieblas! ¡Tinieblas, tinieblas! No es por nada. No está nada mal. ¿Dónde está el equipo? Siempre me pierdo. Has ido al cemento. No tiene que irse al cemento. O sea, cemento es cementerio. Para el que no lo sepa. Tiene que irse a la caja 1. Ese Pokémon no está muerto. Vale, así que lo dejo en esta caja. Y así los Pokémon se irán a esta caja. Continuar. ¡Nope! Vale, pues ya está. Ya tengo al Pokémon. Ahora le voy a dar el repartir experiencia. Objeto, quitar. Objeto, dar. Repartir. No. ¡Coño! Aquí repartir experiencia. Y a este, las gafas de sol. Y ya está. Y con esto vamos servidos. Vale, tengo Ultra Balls y de todo. O sea, que eso no es necesario. Casa examinadora. Se prueba la fuerza del entrenador. A ver, próbame la fuerza. El test de combate vale dos aptitudes para los combates Pokémon. ¿Quieres realizar? Realizar el test de información. Que a ver. Necesitas 3 Pokémon para los combates individuales y 4 para los combates dobles. Aquí tu los Pokémon lucha con nivel 50. Ah, esto es para cosas del online. Como desprecio online. Casa normal. Pues nada. Nada, es que las casas si no tienen ningún cartel o algo no suelen ser nada. ¿Esto qué es? Gran estadio, fútbol, béisbol y fútbol americano. ¿What? Esto sí que no lo hice. Cancha, tenis y baloncesto. ¿Pero qué coño es esto, tío? A ver, voy a entrar. Porque no tengo ni idea de qué es. Los jugadores de baloncesta están practicando en la cancha y además está abierta al público. ¿Qué son, combates? Los jugadores de baloncesta más importantes te esperan en la cancha con sus Pokémon. Sí, son combates. Qué guay. No lo había hecho esto. Cuando jugué al juego. Y esto es el no sé qué musical. Teatro musical. Espero que no sean concursos, por Dios. Pistas para entrenador. Cómeme los huevos. Vamos a capturar un Pokémon. Porque puedo pasar, ¿no? Sí. Esto es la ruta 16. Correcto. Mira para allá. Mira para allá. ¿A qué voy yo? Es que me cago en su puta madre, tío. Lo hacen a posta. Lo hacen completamente a propósito. Un Pokémon. ¿Qué es un Herdier? Vale. Nivel 24. No está nada mal. No es por nada. Pero... ¿Confusión? Uf. 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 Quita, quita. Joder. Nivel 24. Es que es la ruta 16. No es la ruta 5. O sea, estoy por... Me cago en el derribo, tío. Que siempre me pone de los nervios. Me voy para abajo. Me voy para arriba. Y no lo mato. ¿Qué me hace? ¿Derribo? ¿Me ha hecho derribo? Sí. Bueno, en el siguiente estás muerto. Así que mordisco. Adiós. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que... ¡Ah! No quería luchar. Me ha asustado. Me ha asustado. Joder. Dos Pokémon. Ducklet. Vale. Ducklet no me preocupa. A lo mejor debería, pero no lo hace. Así que Ducklet sacaré a... Hacerse. A ver. A ver qué me hace. Danza pluma. Me baja. Que era, me baja. Me sube. ¿Me qué? ¿Me qué me hacía? El ataque de... Vale. Danza pluma. No sé por qué danza pluma me sonaba que era que le subía a uno mismo el ataque. Ahora estoy flipándolo, pero bueno, es igual. Concha filo. A ver cuánto le quito. Muy poco. Pero le he bajado la defensa. O sea que el siguiente le quitará más. Esta vez no le he bajado. Va, ahí está. Defensa bajada. Danza pluma. Me baja él a mí. El ataque. Placaje. Ahí está. ¿Para qué me sacas? Leopard. Cambio. ¿Me la juego? Venga, me la juego. Nivel 22. Bueno, infortunio... Voy a ver... Oh, tiene un ataque de tipo hielo. Voy a ver... Los movimientos como son. Infortunio. 50 de potencia. Causa gran daño a los objetivos que sufren problemas de estado. Guay. Tinieblas. Pierde tantos PS como nivel tenga el agresor. Le voy a quitar 19 PS. Y 19 PS... Es muy poco en realidad. O sea que lo que le voy a hacer será... Infortunio. Persecución. No me quita nada. ¿Qué? Ah, el tipo siniestro es... Es al revés. Es al revés. Es al revés. Es al revés. El tipo siniestro es muy efectivo contra el tipo fantasma. ¿Por qué siempre me olvido? Ido, Ido. Venga. Vendetta. Acabo de decir el ridículo. Sí, lo sé, pero... Es igual. Tumba rocas. Persecución. No me quita nada. Tumba rocas. Estaréis... Estaréis seguro tirándoos de los pelos cuando me habéis visto sacar a... Coño. ¿Bulcro arena? Es que le estáis dando a para arriba y no me hace caso. Golpes furia. Venga. Cinco golpes. Ahí, ahí. Venga ya. Adiós. ¿En serio? No, 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 no. Vale. Persecución menos mal. Estoy muy tenso. Estoy muy tenso. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí ya. Coño. Vámonos. Quiero curar a los Pokémon. Es que... Estoy espesísimo. No sé ni cómo no ha muerto nadie. ¿Esto qué era? ¿Esto es el gimnasio, no? No. Metro batalla. Aquí... Creo que después hay que venir sí o sí, pero no sé si hay que hacer algo o no. Uf. Estoy... Estoy tenso. Estoy muy tenso. Llevo 22 minutos, pero quiero capturar un Pokémon. No me voy a ir sin capturar ningún Pokémon. ¿Esto qué coño es? Ah, aparte, el parque de atracciones, cierto. De hecho, me suena que en el parque de atracciones me dan algo. Pero bueno. Vamos a capturar el Pokémon de esta ruta, lo primero. Que para ello tengo que pasar por delante de un entrenador. No hace falta. No, tío. Gírate para otro lado. Es que siempre se gira hacia mí. Un Pokémon. Vale. Vale. Si le hago confusión, ataco primero. Le quito bastante. Afil agarra. Se aumenta el ataque. Le voy a confundir a saco. Y ya está muerto. Perfecto. ¿Sube de nivel? No. Pero casi. A ver. Primer Pokémon de la ruta 16. Travis. Travis, tío. Me toca un puto Travis. Joder. No me gusta. Joder. Bueno, aire afilado. Perfecto. No le puedo hacer otro. Pero yo creo que lo voy a capturar. Usaré una Poké Ball. Si no, lo capturo con las dos Poké Balls que me quedan. Tampoco pasa nada. Putos mosquitos, tío. Poké Ball. Uno, dos, tres. Y ahí está. Pa, 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 pa. Bueno. No le quiero poner el nombre de nadie que conozca. Es que no quiero ponerle el mote de nadie, tío. Le pondré Jesús. Tiene cara de Jesús. De Jesucristo. Venga, Jesús. Uy. G Su S Vale. Pues ya está. Ahora sí que puedo dejar el capítulo por aquí. De hecho, lo dejaré aquí mismo. Yo mismo iré al centro Pokémon a curarme y a continuar para mañana en el siguiente capítulo. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya. Adiós. Doctor Seas, Doctor Seas Doctor Seas, Doctor Seas Doctor Seas, Doctor Seas Doctor Seas Doctor Seas, Doctor Seas